La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias reconstruyó el puente sobre el río Platanares en Puerto Jiménez de Golfito, que brindará un acceso seguro a cinco comunidades, tres de ellas de gran actividad turística. Se trata la construcción de un puente vehicular con un paso peatonal adosado en una vía sobre el río Platanares que beneficiará de manera directa a más de 2.000 habitantes de las comunidades de Puerto Jiménez, Playa Platanares, Playa Preciosa, Dos Brazos de Río Tigre y El Tigre. Esta obra permite el traslado seguro y más rápido de gran cantidad de productos como la palma africana, el plátano, venta de productos lácteos y crianza de ganadería doble propósito y porcina debido a la amplia actividad agrícola y ganadera de la zona. La nueva estructura requirió una inversión de 339 millones de colones y un total de 165 días naturales para su construcción. Con una inversión de aproximadamente 339 millones de colones, hemos finalizado la reconstrucción de un puente sobre el río Platanares en Puerto Jiménez. Esta obra da acceso seguro a cinco comunidades aproximadamente, algunas de ellas con alta visitación turística por su condición de playas y la obra pues había sido dañada durante el impacto del huracán Oto. Es importante mencionar que beneficia aproximadamente unas 2 mil personas en comunidades del sector de Puerto Jiménez, entre ellas Dos Brazos de Río Tigre, Río Tigre, asimismo la zona de Playa Platanares, Playa Preciosa, como dije antes, en el sector de Puerto Jiménez. También es importantísimo mencionar que en el cantón de Golfito este año esperaremos entregar cuatro puentes, todos como parte del proceso de reconstrucción de obra posterior al impacto del huracán Oto y la tormenta tropical Neite. Este es el tercer puente que se le entrega a las comunidades de Golfito luego del paso del huracán Oto. Las otras dos se ubican sobre el río Tigrito en la localidad de Conte y el río Higo en la localidad de Pavón. Además, se espera concluir en el segundo semestre de este año un cuarto puente sobre la quebrada pisota en la Comunidad de Dos Brazos del Tigre. Para la construcción de la obra fue necesario el enlace de esfuerzos entre la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Golfito como unidad ejecutora. ¡Gracias! ¡Gracias!